Hoy amigos les cuento, estamos en Bélgica. Bélgica es un país que se habla el francés, también se hablan algunos idiomas árabes porque aquí llegan muchos poros y estamos frente a una preciosa cadena de estilo gótico del año aproximadamente 1500, porque ese es el estilo que en esos años se hacía. Realmente es impresionante su belleza y el movimiento también, de trenes aquí que pasan, esto es muy distinto a Holanda, porque aquí hay muchas cuestas, aquí la gente no anda tanto en bicicleta como en Holanda, son países bajos, son países hermanos aquí, pero su estructura, llamémosle por naturaleza, no no permiten darte esta bicicleta. Y bueno pues amigos, aquí desde Bélgica, Bruselas, su capital, un saludo para todos mis amigos allá de Calbuco y todos mis amigos de Facebook, ¿vale?